El Programa Nacional de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Sostenible es una propuesta de Mario Porto a través del Ministerio de Educación de la Nación que tiene varias etapas. En esta primera etapa, y lo que trajimos a Malvinas el jueves y viernes de la semana pasada, es un poco mostrar cuál es la oferta educativa del distrito en lo que es formación profesional. Vinieron dos aulas talleres y la idea era mostrar a los vecinos cuál es la oferta educativa del distrito, ver qué cursos hay. Son cursos muy variados y muy diversos. Malvinas tiene una gran variedad en cuanto a los cursos de la familia de lo que es electricidad, gas, cocina, moda, costura. Y tiene tres centros, el Centro de Formación Profesional 401, el 402 y el 404, a lo que se le agrega también el Centro Municipal de Oficios y el Instituto Superior de Formación Técnica, el 234, el primer instituto de formación técnica de Malvinas, con carreras oficiales de tres años. que lo que busca el programa es, no sé si la palabra es alinear o coordinar, junto con, en este caso, el Parque Industrial de Malvinas, que es muy importante, la necesidad que tienen esas empresas que hoy están en el Parque Industrial de Malvinas con los recursos que tienen estos centros de formación profesional. Entonces, entre otras cosas, lo que se está haciendo a través de este programa es reuniones con la gente por rubros, con la gente de las empresas, los centros de formación profesional, para ver cuál es la necesidad hoy que tienen esos lugares de capacitación para su gente o el perfil de gente que están buscando. Entonces, ahí nosotros salimos a capacitar en Malvinas Argentinas con esos perfiles. Tecnología 4.0, automatización, robótica, hay un montón de cosas que van cambiando día a día, que necesitan que el personal de las empresas se capaciten. Entonces, este programa busca acercar esa capacitación a las empresas, obviamente de cada distrito, en este caso de Malvinas. Así que estamos trabajando hoy por hoy en reuniones con los diferentes rubros que hay en el Parque Industrial y viendo cuál es el centro que tienen los cursos o que se puede adaptar a capacitar. Primero la gente que ya está trabajando en las empresas y después a capacitar a vecinos para que después eso sea una salida laboral. También lo que trae este programa son becas. A partir de mañana se empieza a anotar en todo el distrito en las siete localidades para el Plan Progresar. Una de las líneas del Plan Progresar es el Plan Progresar Trabajo que a las personas que estén haciendo una carrera de oficios y demás se les puede dar una beca si tienen los requisitos que el plan pide. Así que la verdad que es muy beneficioso que el gobierno le haya dado una mirada educativa al trabajo y haya querido a través de la educación poder acercar lo que es el mundo empresario y el mundo educativo para dar más trabajo, para que en Malvinas haya más profesionales. Es sumamente importante que las empresas que están en el parque industrial y que están radicadas en Malvinas trabajen malvinenses. Pero para eso obviamente tienen que estar capacitados y entonces el Estado Municipal toma ese compromiso de capacitar a los vecinos.